¿Qué es la Mesa de Energía? Pues hoy en la tarde tendremos nuestra primera reunión y vamos a ver qué temas íbamos a tratar, la agenda que vamos a tratar hoy en la tarde y ya definimos una agenda. ¿Quiénes vienen? ¿A qué hora? Vienen todos los secretarios que están relacionados con la energía, viene la secretaria de Energía, viene Petróleos, viene Comisión Federal de Licenciada, viene la encargada de Cegas, viene el Consejo Coordinador, viene Concamín. Viene el Consejo Mexicano y vienen algunos empresarios. ¿A qué hora es? ¿Aquí en las urinas? No, no va a ser aquí, va a ser en las urinas de la Secretaría de Energía. ¿Y la agenda cuál es de esta mesa? Bueno, ir tratando tema por tema, vamos a arrancar con los temas relacionados con la plataforma petrolera. Ajá, ¿en el caso de los gasoductos va a seguir en la región? No, acuérdense que va a ir independiente. ¿O sea, no se va a sumar en la región? No, esto no se habla hoy de gasoductos. Nosotros estamos nosotros, ayer hicimos un comunicado, tuvimos una reunión con el CEO Bartlett ayer lunes por la tarde y comunicamos que seguimos avanzando. Estamos ya en pláticas donde hay propuestas y contrapropuestas y yo esperaría que podamos resolver el diferendo en los próximos días. Ah, ¿en los próximos días? ¿Se van a modificar los contratos? No, no les sé decir todavía cuál va a ser la conclusión, pero yo creo que vamos a ver. Sobre esta propuesta que presenta ayer la Secretaría de Hacienda para reactivar la economía. Esa es una muy buena propuesta. Nosotros celebramos que la Secretaría de Hacienda esté actuando de acto, tratando de revertir los números que ya conocen. La economía iba acelerándose rápidamente y bueno, estimamos que esa cifra va a impulsar de una manera importante el gasto y la inversión para que podamos de alguna forma tener un mejor comportamiento de la economía. Entonces, celebramos que esto se haga y qué bueno que está reaccionando la Secretaría de Hacienda de inmediato a los indicadores que se va a valer en su caso. En este caso, que se van a adelantar licitaciones, ¿propondría que también fuera en otras áreas? Yo creo que la Secretaría de Hacienda ha visto con mucho detalle su capacidad de mover. Es una cifra muy importante la que puso ayer. Y yo supondría, no he visto detalle ni he platicado con la Secretaría de Hacienda, que él analizó cuál era el máximo que se podía adelantar. Y bueno, es lo que se le ha dado. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos y a todas. Que tengan buen día y nos platicamos después cuando tengamos lo de la Secretaría de Hacienda.